Santo Evangelio, miércoles 19 de julio de 2017 Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor San Mateo, capítulo 11, versículos del 25 al 27 En aquel tiempo Jesús dijo Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra Porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos Y se las has manifestado a los sencillos Sí, Padre, porque así lo has querido Mi Padre me ha confiado todas las cosas Nadie conoce perfectamente al Hijo sino el Padre Y nadie conoce al Padre sino el Hijo Y aquel a quien el Hijo se lo quiera manifestar Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen Pastor El Señor es mi Pastor, nada me falta En verdes praderas me hace reposar Me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma Salmo 23 ¡Gracias! ¡Gracias!